¡Órdenes! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Cazadora! ¡Atención! ¡Atención! ¡Marcha! ¡Ya! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Sí! ¡Constructora! ¡Constructora! ¡Hola! Estoy en camino. ¿Cuál es la...? ¡Sí! ¡Sí! ¡Leñadora! ¡Órdenes! ¡A la batalla! ¿Cuál es la orden? ¡Cazadora! ¡Cazadora! ¡Sí! ¡Constructora! ¡Cazadora! ¡A la batalla! ¡Más ordenes! ¡Marcha! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cazador! ¡Órdenes! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡A la batalla! ¡Avancen! ¡Sí! ¡Ja! ¡Sí! ¡Hola! ¡Cazadora! Así será, cazadora ¿Cuál es la cazadora, cazadora? ¡Atención! ¡Mande a la batalla! Sí, así será Sí, estoy en camino Sí, estoy en camino Así será ¡Mande, presidente! ¡Marcha, ya! ¡Por la patria! ¡Por la libera! ¡Avancen! Sí Sí, cazadora Estoy en camino Cazadora ¿Cuál es la orden? Sí, minero ¿Cuál es la orden? Sí, leñadora Hola, leñadora Sí, leñador ¿Órdenes? ¡A la batalla! ¡Marcha, ya! ¡Marcha, ya! ¡Marcha, ya! ¡Marcha, presidente! ¿Cuál es la orden? ¡Atención! ¡Avancen! ¿Órdenes? ¡A marcha! ¡A marcha! ¡Avancen! ¡A marcha! ¡Ya! ¡Por la patria! ¡A la batalla! ¡Por la libertad! ¡A marcha! ¡Ataca! ¡A avancen! ¡Por la patria! ¡A la batalla! ¡A avancen! ¡Ataca! ¡Leñadora! ¿Cuál es la orden? ¡Cazadora! ¡Sí! Así será ¡Cazadora! ¡Cazadora! ¡Sí! 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 ¡Estoy en camino! ¡Hola! ¡En el nombre del Padre! ¿Cuál es la orden? ¡Sí! 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 ¡Así será! ¡Sí! Mande marcha ya Atención A la batalla Estoy en camino Leñador Así será Leñador Hola, mi minera ¿Cuál es la hora? Constructor ¿Sí? Así será Cazador Estoy en camino Cazador Sí Constructor ¿Cuál es la hora? Cazadora Así será Cazadora Cazador 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 Mande 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 Saquen a los invasores Sí Así será Cazador Estoy en camino Sí Así será Mande ¿Cuál es la hora? Sí, mi comandante Estoy en camino Cazador Sí Constructora Constructora Constru... Constructora Listo para la emboscada Sí, mi comandante Se lo van a esperar ¿Cuál es la hora? Cazador Sí Sí, cazador Constructora 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 Que manden En el Amén En el nombre del padre Leñadora Listo para la emboscada Remandante Sí Estoy en camino Sí 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 Mi comandante Listo para la emboscada Comandante Entendido ¿Cuál es la orden? Cazador Estoy en camino Cazador Comandante ¡Ale! 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 ¡En camino! Hola, amén ¡Marcha, ya! Por nuestra libertad, abajo con los O En el nombre del padre Iguales son mis blancos Sí Sí, mi comandante En camino En el nombre del padre Hola, cazadora ¿Cuáles son mis blancos? ¿Me mande? ¡Sáquen a los invasores! Hola ¡Por nuestra libertad! ¡Abajo con los... ¡Listo para la emboscada, comandante! ¿Cuál es la orden? Leñador Sí Cazador ¿Quién busca salvación? ¡Abajo con los opresores! ¡Sí! ¿Cuál es la orden? ¡Minero! Así será Si listo para la emboscada, comandante Oye, en busque así sea En el nombre del padre ¿Cuál es la orden? ¡Vamos! ¿Cuál es la orden? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cazador! ¡Cazador! ¡Listo, bueno! ¡Se lo van a esperar! ¿Mande? ¡Hola! ¡Sí, mi comandante envido! ¿Cuál es la orden? ¡Hola! ¿Sí? ¡Cazadora! ¿Cuáles son mis blancas en camino? ¡Sí! ¡Cazador! ¡Estoy en camino! ¡Cazador! ¿Cuál es la cazador? ¡Cazador! ¿Cuál es la orden? ¡Estoy en camino! ¡Cazador! ¡Estoy en camino! ¡Cazadora! ¡Cazadora! ¡Sí! ¡Mi comandante envidios! ¡En camino! ¡Sí! ¡Constructor! ¡Constructor! ¡Cazador! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Así es dinero! ¡Estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Estoy en camino! ¡Listo para la emboscada, comandante! ¡Pero pero hay! ¡Hasedio en camino! ¡Así será! ¡Sí! ¡Me en camino! ¡Sí! ¡Mi comandante envidios! ¡Estoy en camino! Sí, cazador Sí, así será Cazador Sí, estoy en camino Así será Así será, leñadora ¿Cuál es lo? Cazador Sí, cazador Sí, cazador Sí, listo En camino Ataca Sí, cazador 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 Nuestra señora de Guadalupe Nos protege con sus manos milagrosas ¿Cuál es la orden? Constructora 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 Sí, cazadora Sí, cazadora Hola Sí, cazadora ¿Dónde nos dirigimos? ¿Dónde nos dirigimos? Viva Sí Entendido Sí, mi comandante Entendido ¡Vayámonos! ¡Viva México! En el centro Se lo van a esperar Así será Cazador ¿Cuál es la orden? Cazador Estoy cazador Estoy cazador ¿Dónde nos dirigimos? Cazador Estoy en camino Constructora Constructora Sí, sí Constructora Preparado Sí, cazador Se lo van a esperar Listo para la emboscada Entendido Listo para la emboscada ¿Cuál es nuestra comandante? Sí Sí, cazador Hola ¿Cuál es la orden? Cazador ¿Cuál es la orden? Sí ¿Cuáles son mis blancas? No se lo van Es el camino ¿A dónde nos dirigimos? ¡Vayámonos! ¡Viva México! ¿Quién busca salvación? ¿Sí? Mándanos ¿Cuál es la orden? Constructora Constructora Sí, cazador Sí, comandante Estoy en camino Constructora Constructora Ah, estoy en camino Ah, estoy en camino Granjera Sí Listo para emboscada, comandante Listo para emboscada, comandante Vengamos Van a esperar Leñadora Granjero Granjero Listo para emboscada, comandante Hola Que así sea Hola Granjera ¿Cuál es la orden? Estoy en camino Sí, cazador Constructor ¿Cuál es la orden? Granjero Sí Minero Granjero Granjero ¿Cuáles son mis blancos? Sí Minera Granjera ¿Seguí mi comandante? Aunque yo muera Seré recordado para siempre ¿Sí? ¿Cuál es la granjera? ¿Cuál es la orden? Granjero Granjero Bien Listo para emboscada Entendido Entendido Listo para pelear Listo para emboscada En camino No se lo van a esperar ¿Cuáles son mis blancos? Listo para la emboscada Comandante No van a esperar Entendido ¿Cuáles son mis blancos? Listo para emboscada ¿Cuáles son mis blancos? ¿Cuáles son mis blancos? ¿Cuál es la orden? Sí, leñador Leñador ¿Cuáles son mis blancos? Listo para la emboscada ¿Cuáles son mis blancos? Entendido, en camino Ataca Entendido En camino Mande Entre tus hermanos De la muera El sol Por la libertad De la muera Entre tus hermanos De la muera Entre tus hermanos Pasó entre tus hermanos El camino Constructor 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 Constructora 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 ¡Hola! ¡Granjera! ¿A dónde nos dirigimos? ¿Mande? ¿A dónde nos dirigimos? ¡Sigue a México! ¡Listo! ¡Entendido! ¡Listo para que le... ¡Abajo los ofresores! ¡Sí! ¡Granjero! ¡Ataca! ¡Granjero! ¿Cuáles son mis blancos? ¿A dónde nos dirigimos? ¡Viva México! ¡Granjero! ¿Cuál es la granjera? ¡Oye! ¡Granjera! ¡Sí! ¡Granjero! ¡Se van a esperar por la libertad de camino! ¡Listo para pelear! ¡Vaya! ¡Sí! ¿Cuál es la orden? ¡Granjero! ¡Sí! ¡Granjero! ¿Cuál es la orden? ¡Constructora! 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 ¡Sí! ¡Granjero! ¡Sí! ¡Granjera! ¡Granjero! ¡ Scout! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Viva México! ¡Sí! ¡Vayámonos! ¡Sí! ¡No se lo van a ver! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Listo! ¡No se lo van a ver! ¡Vayámonos! ¡Listo! ¡Ataca! ¿Cuál es el men? ¡En camino! ¿Cuál es la orden? Constructores ¡Agencia! ¡ morgen! ¡ predictable! ¡B transportadores! ¡Infertil! ¡Fue él en su pasado! ¡Infertil! ¡Listo! ¡Hola! ¡Sí! ¡Así será! ¿Cuáles son mis blancos? ¡Constru-constructor granjero! ¿Cuáles son mis blancos? ¡Que camino! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso es mi objetivo! ¡Fueran! ¡Suscríbete! ¡No se lo van a esperar! ¡Listo para la... ¡Entendido! ¡Cuál es Hitler! ¡Ataca! ¡En qué... ¡Se lo mueran! ¡Listo! ¡Ataca! ¡En qué... ¡Se lo mueran! ¡Entendido! ¡Ataca! ¡En qué... ¡Por la... ¡Por la libertad! ¡Fueran los pasos por la... ¡Por la libertad! ¡Fueran los pasos! ¡Por la libertad! ¡En qué camino! ¡Ataca! ¡Mover! ¡Mover! ¡Sí! ¡A ver! ¡No se lo mueran! ¡Discutaremos por la libertad! ¡Preparado! ¡Ataca! ¡Granjera! 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 ¡Listo para la emboscada! ¡Granjera! ¡Granjera! ¡Sí! ¡Cuál es un... ¡Entendido! ¡Ahora! ¡Granjera! ¡Granjera! ¡Cuál es la orden! ¡Granjera! ¡Granjero! ¡Sí! ¡Mi comandante! ¡Entendido! ¡Listo para seguir! ¡Mi comandante! ¡En camino! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Listo para seguir! ¡A el ataque! ¡El seco! ¡No se lo van a esperar! ¡A su orden! ¡A las armas! ¡Sí! ¡Por la libertad! ¡Etenido! ¡No! 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 Déjalo ser lo van a esperar. ¡Fueran sin la vida! ¿Cuáles son mis trajes de vencables? ¡Fueran sin la libertad! ¡Fueran sin la libertad! ¿Cuáles son sus trajes de vencables? ¡Fueran sin la libertad! 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 ¡Ahora me siento mejor! ¡Pregunta a la vida! ¡Prende la vela! ¡Fuego! 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 ¡Pregunta a la luz! ¡Pregunta a la luz! ¡Ataca! ¡Fuego! ¡Mueran los invasores! ¡Mande! ¡Listos para disparar! ¡Me voy! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listo para disparar! ¡Fuego! ¡Listos! ¡Ataca! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Ataca! ¡Encebido! ¡Muere con mis blancos! ¡Ataca! ¡Sí, encebido! ¡Exacto! ¡Ataque! ¡Muere con mis blancos! ¡Aprende la mecha! ¡Muere con mis blancos! ¡Aprende la mecha! ¡Encebido! ¡Muera! 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 ¡Voy a hacerlo! ¡Se. Como potential! ¡Cuera los pasadores! ¡Por la libertad! ¡No! ¡Muera! ¡Tenemos cada comandante! ¡Ven de la mierda, Hotswold! ¡Ya les coma el huevo! ¡Ataja! 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 ¡Tenemos cada comandante! ¡Sí, lo haré! ¡A las armas! ¡Tenemos cada comandante! ¡Ataja! ¡Tenemos cada comandante! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Fuego! 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 ¿Fuego! ¡Fuego! Gracias por ver el video.